Porque le llegan mensajes de todo tipo, de todo tamaño y color, de todas partes del mundo. Y la gente lo que dice es, monte, ¡I love you! ¡Te amo! ¡Monte loco! Llegaron las noticias, porque esto es posta a posta, mira. Esta sí que son noticias de ayer, quédense tranquilos, porque hoy no salieron los diarios. Ah, claro, entonces Jocas no va a poder decir nada, Diego. Hoy no hay diario, muchachos, así que... Hoy robaina. No hay diario, en los Viernes Santos no hay diario, nunca hubo. Así que muy buenos días para todos. Muchísimas gracias, gracias, monte. Ah, pero noticias hay, no hay diario, pero en las noticias está. Siempre algo hay, monte, para hablar. Siempre algo hay y siempre alguna noticia trazada queda en la oficina. Ah, ¿de cuándo datan las noticias de hoy, monte? 1986. Perfecto, no, yo para tenerlo en cuenta nada más. Bueno, 1980, ganó la murga Don Timoteo. ¡Ah! U de la artitán celeste. ¿Eh? ¿Eh? El dinosaurio uruguayo. ¡Uruguay nomás! ¿Qué hable? ¡Uruguay nomás! U de la artitán celeste. El primer dinosaurio uruguayo que vivió hace 80 millones de años. ¿Ya murió? ¿Ya murió? No, no murió. Si fue allá, Don Paisandú. Estaría en la fiesta de la cerveza, tomamos una celeste y dijeron, ¡Wow! ¡Este es raro, eh! ¿Quién está? Y después pasó a comprar un chajal dinosaurio y dice, ¿Usted es de acá o...? Apareció en Paisandú. Hace mucho que apareció, pero recién ahora descubrieron que es nuestro, que no hay en otro lado. Claro, es autóctono. ¿Eh? ¿Cómo sabe el color? ¿El color? Ah, le pusieron. Ese fue el nombre que le pusieron. Claro, para que sepan que es de acá. Exactamente. Repita el nombre. ¿Cómo es el nombre? Repita. Udelar Titán. Udelar Titán. ¿Saben por qué Udelar? ¿Por qué? Por los investigadores de la Udelar, justamente. Titán. Entonces, el ejemplar era herbívoro de cuello largo y medía 15 metros de largo. 15 metros como millate, más o menos. Mansito, mansito, mansito. Claro. Perdón. El ejemplar era herbívoro de cuello largo. Y medía 15 metros, no te lo puedo negar. Pero si era el dinosaurio uruguayo, no puede ser herbívoro. Claro. A no ser que sea medio hippie. Si no te comen, te tienen que comer asado, rechuchulines, molleja. Claro, molleja. Claro. Herbívoro, el cuello uruguayo. En el 2005 fue el que se descubrió. Casi 20 años después, el equipo de paleontólogos uruguayos finalmente puede afirmar que se trata de un animal único en el mundo. Mirá como tu caso. Y de esta manera, lo bautizaron Udelar Titán Celeste. Udelar por la Udelar, por los investigadores que le mandan. Gran felicitaciones para ellos. Udelar por ellos. Titán, porque es como la especie de ese tipo de dinosaurios. Y Celeste, lógicamente, por Romina debe ser. Ah. Por Romina. No. No. No, no. Celeste. Ah, por la camiseta uruguay. Claro, por Uruguay, Celeste. Escuchame una cosa. Tenemos dinosaurio. Tenemos dinosaurio propio. Sí. Tenemos dengue propio. Autóctono. Autóctono. ¿Qué le falta a este país? ¿Qué le falta? Y un escáner ahí para el puerto y después lo tenemos. Hoy sí arrancó hacia arriba. Un par de escáner. Un par de escáner hay. El tema es que funcione. Que justo está enchufado. El tema es que traslado. A veces se desenchufa porque hay... El tomacorriente anda mal. Cuando compras el tomacorriente barato, ese que hace juego, el escáner es justo cuando pasan 500 kilómetros. O pateás la zapatilla y te quedas desenchufado. La zapatilla del puerto. Es famosa. Está desde el 85 del gobierno sanguinete y del primer gobierno. La misma zapatilla. Claro. Ahora son las crocs. Es muy bueno. En el gobierno mujica era croc. Bueno, traete y cholo. Traete y cholo. Traete y cholo. Hacé caso. Traete y cholo. Otra que he surtido, señores. ¿Qué pasó? Miren esta noticia lo que es. El señor venía del Chuy con 618 desodorantes. No, cuando la agarraron le dijo, no, lo que pasa es que yo quedo en la sala. Dice que queda gusto. Y 300 cajas de bombones. ¿A quién no se trajo unos bombones del Chuy, dale? 300 cajas, le preguntaron y el tipo declaró. Y 25 hering, una arriba a la otra. El tipo declaró 300 cajas de garoto, no, dice. Lo que pasa es que soy muy romántico. Y ahí el avanero le dijo, pero ¿su señora le va a llevar 300? No, dice. Tengo 256 amantes. Le tocan 18 bombones a cada una. La mercadería incautada se dirigía a Montevideo y traía... No, esto es lo más grande que escuché en mi vida. ¿Cómo esto puede ser una noticia? A ver. Traía 130 paquetes de sal, dos botellas de whisky... ¿Solo dos? Está, eso era consumo personal, está, no jodas. Se quedó corto, claro. Y 10 cajas de cigarro. Bueno, eso es chumengueando. Chame, la policía de la Valleja en Catote Marte, mercadería de contrabando, valuada en aproximadamente... Pam, 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 pam. 100 mil pesos. No. Por eso es lo que gastamos con el coco en el boriche de la esquina un sábado en tres horas. Tampoco se puede decir que es contrabando, ¿no? 100 mil pesos. Yo qué sé, pero acá mirá la noticia. Qué disparate. Se ve que no hay mucha noticia. Semana Santa, ¿viste? Que pasan pocas cosas. Estos periodistas. La culpa del periodismo. ¿O no? No, la culpa del color. Nunca te gritan esas cosas. Ustedes, los periodistas. Obvio, matadero, periodista. Acahuete. ¿Mantadero? Un día iba haciendo carnaval, yo con Telemundo, y entonces íbamos con el auto, el que decía, ¿viste? Del canal. Y bajamos ahí a la iglesia de Cerrito porque hacíamos unas tomas, ¿viste? Para vestir el linfó, el color. Claro. Y bajamos así y ya me decían, ¡Va, usted, el informativo, buchón! ¿Qué? Hoy te pone claro, el informativo tiene que decirla la... Y a alguna gente no le gusta que diga. Bueno, Día Mundial del Aprendizaje Digital. Atención. Del Aprendizaje Digital. No fue hoy. Esta noticia fue hace como cuatro días, digo, porque ahora me lo busqué y dice, esa noticia hace cuatro días. Cuatro días. Se dice, como ya advirtió, ya advirtió y ya... Claro, no hay diario, Diego. Esta déjamela pasar. Bueno, Día Mundial del Aprendizaje Musical. Es musical, digital. Digital. Que es el que con los dedos, ¿entendés? Pa, pa, digital. El Aprendizaje Digital se refiere al proceso de adquirir conocimientos, habilidades y competencias utilizando tecnologías digitales. La primera vez que yo quise aprender tuve problemas porque no saben lo que me pasaba cuando quise aprender toda la computadora y digital. ¿Qué le pasó? Yo aprendí a la computadora y me decía, dijiste la clave. Y yo le digo, no, yo no te dije nada. Y ahí me ponía de nuevo, dijiste la clave. No, yo no dije nada. Yo no dije nada. Sí, así estaba 20 minutos. Era japonés esa la computadora. Dijiste la clave. Pero después fui aprendiendo, aprendiendo, paulatinamente con Homero Mieres en Academias Mapá. Y llegó un momento que supe mucho, aporté mucho a esta ciencia y creo que dejé una huella. ¿Ah, sí? Cuando saqué la cédula, cuando saqué de la cédula. Y acá en la octava también dejé varias huellas, pero después les cuento. Hay que reconocer que hay muchos avances. ¿No? En todo esto. Sí, claro. ¿O no, Mariana? Sí, sí. Principalmente en el Estado, ¿no? Que ahí se nota que hay muchos concursos digitados. ¿Qué? No. Es que hoy vengo muy... Y eso que no había diarios, ¿eh? Qué tremendo. Eso que no había diarios. Hoy es Viernes Santo. ¿Tiene radio hoy? ¿Tiene radio? Nada de política. Después de acá. Nunca, nunca tengo. ¿Cómo? Nunca tengo. No sé, nunca tengo. Salgo de acá y me quedo en una plaza así mirando el cielo. Ay, bueno. Hay que resetear. Ah, el Alemán viene. Ay, cómo viene el Alemán. Bueno, me importa un pito, señores. Esta noticia que ven ahora. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¡Uh! ¿Qué se robó una mujer? Me parece que se robó otra cosa, Rodri, este ladrón. ¿Qué se robó? En Gana, en el país de Gana, multitud se concentra ante comisaría por ola de robo de penes. ¿Eh? ¿Eh? ¿De qué? De penes. Le lló bien, Monté. ¿No le estará arrando al viejo chazo? Se reportaron siete casos en una semana y una persona fue detenida por su presunta responsabilidad. En la ciudad de Cazoa, en la región de... ¿Fuimos a Cazoa con los nietos de Futuro? Sí, fuimos a Cazoa a dos personas. ¿Qué guaran? En la región central de Gana. ¿En dónde? ¿En Gana? En Gana. Claro. Sí. ¿Y qué pasa? Les voy a explicar para resumir este uniforme, ¿no? A mí me dijeron zapatos, que vendía así como una feria, callejero, y vienen dos nigerianos, que no eran de ahí, esto eran Gana, y le entran para comprar zapatos, qué sé yo, pim, pam, pum, y uno de los nigerianos tiene contacto físico con el vendedor de zapatos. No especifica acá qué tipo de contactos, no sé, se le entreveró, lo agarró, lo abrazó. ¿Y qué le pasó al hombre? El comerciante, el zapatero, experimentó entonces un shock repentino que recorrió todo su cuerpo, acompañado de una extraña pesadez en la zona genital. ¿Me entendés? Le pesaban... A mí me pasa a veces que... En estado de pánico, se dio cuenta de que su pene había desaparecido. ¡No! ¿Cómo? ¿Qué? Aterrorizado, el zapatero comenzó a gritar y a exigir la restitución de sus genitales. Devuélvenme el pito, nigeriano, de lo preciso para mañana. Claro, sorprendentemente, el sospechoso confesó, porque después la agarró la policía, confesó haber utilizado medios sobrenaturales. ¿Eh? Claro, brujerías, cosas. Con unos medios sobrenaturales conocidos localmente como Juju. ¿Estás chequeado esto? Sí. Claro. En serio, unos medios... Es que estás en África, no lo mires con tu cabeza occidental. Occidental, claro. Kirchiana. Este, es otro país, África. Claro. Está allá. En otro continente, incluso. Y este, localmente, la brujería se llama Juju, que sirve para robar el pene de joven. No Chuchu, que... Es otra cosa. Para mayor asombro, el detenido accedió, le dijeron, ahora tiene que arreglar esto, accedió a restituir el falo robado. Pero a pesar de sus intentos, no lo consiguió. No se lo pudo poner de nuevo. No pudo, hizo todos los gualichos y no le volvía. Ante tal situación, las autoridades quedaron perplejas e impotentes. Bueno. Y sí. Igual que el voto. Claro. Igual que el denunciado. Acompañan las autoridades. Viste, la policía ya te acompaña, viste el sentimiento. Yo no sé de dónde saca esta noticia. Yo tampoco. Pero es posta esto. Según consignará, consignará, gana web, que es de allá la cosa que se llama. Otro de los afectados, porque fueron siete, otro de los afectados por el robo de pene, sí logró que los hechiceros le devolvieran su parte a generatriz. Ah. Pero asegura que su capacidad de elección se perdió en el camino. Y sí, claro. O sea que a mí me deben agarrar algún brujo de esto. No. No, ¿por qué? Yo tenía una frecuencia. Yo tenía una frecuencia de cuatro. Cuatro. FM, digamos. Al día. Frecuencia modulada. ¿Al día? Al día. Y hoy no paso los dos con nueve, tres con dos. Por ejemplo. ¿Entendés? Ah, pero no es redondo. No es redondo. Ah, eso rato. Claro. O sea, a ver si uno queda ahí. Qué tremendo. Y si prendemos la tele, vieja. Viernes Santos, señores. Felices Pascuas para todos. Los queremos mucho. Vamos arriba. Sí, señores. Sigue la joda.